Muy buenos días Muy buenos días, público consentidor, bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, y bienvenidos y bienvenidas a la mitad de la semana, ya es miércoles, y estamos más que felices y contentos de compartirlo con usted, un día que pinta también para mucha nota, para mucha información, para mucha controversia, para mucha política. Bienvenido a este espacio, libre e independiente, un espacio en el que pues dejamos siempre de lado la arrogancia, en el que mandamos a chiflar a su mauser de la arrogancia, en el que le aseguramos a usted que no somos líderes de opinión, sino que usted es el líder de opinión, usted es la lideresa de opinión aquí en Sin Censura. Por eso, no comenzamos siquiera con alguna nota, con alguna presentación. Aquí comenzamos con su voz, la voz del pueblo. Buenas tardes, Toño. Buenas tardes, el equipo. Toño, ayer por la tarde escuché la intervención de Serrano sobre el tema de la persona que fue con Astillero a hacer algunas denuncias, señalamientos sobre Serrano y el joven Pedrero. No conozco, no conozco yo, no sigo mucho a Astillero, no me gusta su forma de trabajar. No está definido, lo veo muy, lo siento, como muy gris. He visto entrevistas de él y en cada entrevista, dependiendo el visitante que tiene, hace ese lado va. Es un queda bien, más o más, más que nada es la impresión que tengo. No se moja, no se mete, no, no opina, solamente la va sobrellevando. Pero si sí le importa, se porta como ayer. Me pareció muy, muy, muy prepotente con Vicente y yo esperaba que Vicente le tratara, pero es que no lo dejaba hablar. No lo dejaba hablar, hizo gala de esos canales que acostumbrábamos ver antes, anteriormente, hace años. Cuando iba un político que fuera contrario al PRI, lo hacían trizas, eran encerronas, eran trámpagas que les ponían. Y así se comportó este sujeto ayer. Qué arrogante y prepotente es ese señor. No lo, no lo, no lo, no lo, no lo, no lo veo como alguien que se le pueda tener confianza. Ya lo vi yo cuando era mañanera. Quiso meterse a investigar y pues no, no le queda. No tiene, no tiene la capacidad, no tiene lo que se necesita para investigar, para hacer investigaciones. Al ser un queda bien, no, no, no te queda ese trabajo. Es muy respetable el trabajo de los que se meten en investigar, porque te vas a meter al fango y tienes que tener los pantalones muy puestos y ese señor no los tiene. Habla bien de la persona con la que está en ese momento y después le da por la espalda. Me pareció muy mal, muy mala onda, muy mala leche, con toda la intención de hacer quedar mal a Vicente Serrano. Y saco el tema de Vicente porque a mí me gustaría que al menos este programa no le diera, no le diera voz a gente que no nos importa. Que no nos importa porque no, no es realmente relevante lo que piense este señor. Porque así, así actúa él. Me parece una persona que no hay ni a quién irle. Yo recuerdo la entrevista que le hizo a Anabel y pues no, igualitos. Después él se quejó de ella porque era, pues, petulante y yo, yo, yo. Pues igual se portó ayer. Yo, 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 yo fui tu maestro. Tú me hablabas de maestro. Qué desagradable sujeto, de verdad. Y yo pediría que, pues, si no se puede, bueno, pues, está bien. Nadie les va a decir lo que tienen que hacer. Pero gente como esa persona, no, no vale la pena tener tanto, darle tanto, tanta relevancia. No nos importa. Sabemos quiénes son los del canal y cada quien sigue a la persona que le gusta. Y pues nosotros seguimos a ustedes. De hecho, él tiene una persona, una invitada que va, es una persona racista y clasista. Es una señora, una mujer que le he escuchado. Y de verdad que no. Nada que ver. Pues ese era mi comentario, nada más. No, la gente que no le interese, que a nosotros no nos, no llame la atención, pues no les demos, no les demos, no les demos voz. Realmente no les demos voz. Porque, pues, no se lo merecen. En realidad no se lo merecen. Todos sabemos quiénes son ustedes. Y tienen nuestro apoyo. Pase un buen día. Y disculpen por los audios que mandé muy largos. Gracias. No, querido Guillermo, al contrario. No, no hay razón para ofrecer disculpas. No, para nada, por favor. Por favor, son más que bienvenidas los comentarios de usted, querido Guillermo. Bienvenido, discute usted. Nada más mencionábamos la vez pasada que si es posible, los mantengamos en los cinco minutos para que todo el mundo pueda participar. Pero yo le insisto a usted y al público consentidor de Sin Censura, que aunque duren media hora los mensajes, aquí se los vamos a poner sin ningún problema. De verdad. Pero nada más es eso, ¿no? Es una sugerencia, pero no hay necesidad de que ofrezca disculpas. Le agradecemos, al contrario, más bien, le agradecemos que nos apoye, que esté con nosotros, que en este incidente tan lamentable que a mí también me pareció verdaderamente indignante. Me pareció que fue, pues, una oda precisamente a la arrogancia, a la prepotencia. Le agradezco yo a usted que, pues, nos apoye, que se ponga de nuestra parte, que exhiba lo que pasa en otros sitios en los que la arrogancia destruye hasta las mejores personalidades, hasta las mejores carreras, hasta las máximas profesiones. Pero bueno, pues, ahí estamos con mucho gusto. Por supuesto que todo lo que usted nos comenta lo consideramos con mucho cariño, lo ponemos en nuestros corazones para la reflexión y se lo agradecemos infinitamente, querido Guillermo. Le mandamos un saludo, un abrazo. Y bueno, hay más voces del...